Dos Big Kings, dos patatas, dos bebidas y todo por siete pavos. Sí, claro. Bueno, pues esta para mí... No, 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 yo no comparto. Venga, tío. El 2x7 es para compartir. Dos menús con dos hamburguesas a elegir entre Big King, Long Nacho, Crispy Chicken, dos patatas y dos bebidas. Ahora en Burger King, dos por solo siete euros.